Bien, amigos del Compita Music, Carlos Torres, estamos en el salón de boxeo de Ejera, que va a tener, pues, evento, va a haber peleas este próximo sábado, y estamos con una de las compañeras que va a estar por ahí peleando, Líja, regálame tu nombre y tu categoría. Mi nombre es Erika Yane, detrás de esta barca, alias La Negra, y mi categoría es Gallo, Super Gallo. Ok, ¿contra quién peleas? Fátima Martínez, de la Ciudad de México. Ok, ¿tu edad a qué te dedicas? Mi edad es de 28 años, sí, ahorita estoy trabajando y... Ok. Si me dedico, me dedico a boxeo. Claro que sí, te gusta eso, ¿desde cuándo le entras al boxeo? Desde los 18 años. Ok, ¿ahorita cuántos tienes? Tengo 28 años. Ok, muy bien, ¿algo que le quieras decir a los chavos, invitarlos a que vengan, que boxeen, que no anden haciendo travesuras? Pues que no se lo pierdan, traigo un buen estilo de pelea, un buen show, y vamos por todo. Traigo todas las ganas y toda la energía, estoy en mi casa, en mi show, en mi noche. Ok, ¿qué día y hora del evento? El evento iniciará a las 6 de la tarde, y yo estoy en la cuarta pelea, más o menos a alrededor de las 7. Más o menos. De peces, porque si hay knockouts o... Sí, más rápido, más rápido. Ok, ¿y en dónde va a ser? En el repito periaco, ahí lo superamos. Hecho, ya está, chido. Bien, y nos encontramos con otro compita que también va a estar disputando este próximo sábado. ¿Me regalas tu nombre, tu categoría? Sí, así es, estaré peleando este sábado, mi nombre es Santiago Barata Segura. Vale, es hermoso. Ok, ¿tu categoría? Estoy en peso 52 kilogramos, porque acá es Super Mosca. Super Mosca, ok. ¿Contra quién peleas? Dylan, no sé su nombre, nomás sé que se llama Dylan, es argentino. Ok, ¿y qué le dice al Dylan, que qué onda? Pues, aquí va a topar, aquí está Guayo, nos vamos a respetar mucho, continuamos con todo, vamos a moquearlo. Ah, ok, muy bien. Invita al evento, ¿qué día, hora y en dónde? Va a ser el 23 de noviembre, en el mesito ferial. Va a ser, van a empezar las peleas hasta las 5 de la tarde. Ok, ¿tú más o menos a qué horas andas peleando? Pienso pelear como a las 8, 9, no sé, la verdad. ¿Por ahí? Por ahí, sí. Ok, ¿pero es el estelar, no? Está chido. Soy la cuesta del arte, me hace. Ok, muy bien, pues ya peleas internacional con un argentino. Pues sí, y vamos a recibirlo como se merece. Dale pues, compilla. ¿Qué puedo decir acá? Ahí te va. Bien, estamos con otro de los compitas que va a estar peleando. ¿De dónde eres? ¿Tu peso? ¿Acá? ¿Qué categoría? Ok, buenas tardes, mi nombre es Semiano Cárdenas, peleó la categoría de Gallo, que son 53 kilos y medio. Vamos a pelear el 26 de noviembre, aquí está Guay Michoacán, en el mesito ferial. Ok, ¿contra quién vas tú? Ah, voy contra Víctor Estrada. ¿Él de dónde es? Aquí, igual de Michoacán. Ok. Ok, ¿ya has peleado antes con él? No, primera vez. En el tema de peleas así tipo semiprofesional, ¿cuántas has peleado, es primera vez, qué onda ahí? Ah, llevo, bueno, esta base me quita pelea profesional, ahorita llevo cuatro peleas profesionales y tres no caos. Entonces ya tú vas por profesional también. Sí. Ok, invita a la gente, ¿qué día, hora y en dónde? Será, pues, este sábado será pasado en el evento ferial, que será a las 5 p.m. de todas las peleas. Ahí les esperamos a la gente que vayan a apoyar a los Michoacán. De hecho, ya está cumplida, ¡jale! Bien, estamos aquí en el salón de box de Jera. Regálame tu nombre completo y ¿con quién estás? Regálame tu cara de la zona, de todo el deporte y de todo el punto de un Saguayo. En el mejor entrenador del mundo, como García. Ok, por ahí lo vemos seguido en las peleas que vemos en TV Azteca. Siempre anda por ahí diciéndole a todo el mundo qué hacer, compita, platícame de dónde eres y tu gusto de andar aquí por Saguayo. No, pues, aquí estamos en las tierras de mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá son Michoacanos y, pues, yo también orgullosamente me siento Michoacano. Crecimos con las raíces, las costumbres, todo Michoacán. Así que, para mí yo también soy Michoacano. Yo nací en Estados Unidos, nací en California. Ok. Y radico en California, tengo mi embarazo en California. Y de allí es donde, de aquí, bajamos el futuro y después nominamos para seguir su carrera profesional. Ok, dime tú, ¿qué sientes de venir? Pues, a tu tierra, a tu tierra verdadera. Yo sé que Estados Unidos, pues, hay que darle las gracias. Nos da trabajo, nos da una manera de vivir mejor y nuestra gente, pero siempre regresar. Sé que muchos compañeros que nacen allá, vienen acá y no les gusta mucho. Pero hay gente que sí tiene ese, ese amor. ¿Qué sientes tú de venir? Es que es gente que no saben de lo bueno. Es la verdad, en cuanto uno llega a tierras mexicanas, aquí a Michoacán, se siente uno diferente, relajado, bien tranquilo. Realmente, cuando vienen con amistades que te reciben, están en un buen desenvolvimiento, con más razón. La comida no se diga, es un algo, algo bajo. ¿A dónde te lo llegaste, Jera? No, ahí te llevamos a otro lugar. Aquí hay un lugar, lo mejor que hay aquí. Ok, algo muy importante, el tema del talento aquí. ¿Cómo ves el talento en Zaguayo? Mucho talento, gracias a Jera que está, que tiene este programa aquí. Vienes, ya miras, está lleno aquí de chavalices. Sí, aquí vemos. Muchos niños y niñas, y son el futuro del boxeo. Yo sé que de aquí vamos a tener campeones del mundo. De todo este grupo que está aquí va a haber los cuatro campeones del mundo. Ok. Se nota el talento. Y te pregunto, ¿desde cuándo tú incursionas en el boxeo? ¿Por qué te gusta el entrenamiento? ¿Tú peleaste? Yo tengo todo mi vida en el boxeo. Yo peleé desde cinco años y ya estaba peleando. Órale. Y fui campeón del mundo y ahora soy entrenador y manager de peleadores. Tengo desde el 2003 entrenando y manejando peleadores. Es decir, yo tengo un poquito más de 20 años de entrenador y de manejador. Pero yo peleé y fui campeón del mundo en el 98. ¡Guau! Con tu mejor pelea, ¿te acuerdas tú que digas? Este fue el más difícil y le gané. Pues mira, voy a decir una que me siento orgulloso de decir que competí contra él, aunque no gané. Ok. Fue contra el Diego Chico Corrales. Ese hombre se convirtió en una leyenda. Descansa en paz. Diego Corrales que falleció hace unos años, pero saber que se convirtí con él y que perdí contra él, él fue el que me quitó el campeonato. Yo era campeón del mundo y él fue el que me quitó el campeonato. Pero yo me siento orgulloso de saber que le di buen pleito a una leyenda. Que se hizo unas peleas como la que tuvo con Castillo. Una de las mejores de la historia. Pero también tuve buenos triunfos. Le gané una decisión unánime a John John Molina, que fue también campeón del mundo. Como es el puertorriqueño. Le gané a él también. Tuve buenas peleas. Peleé contra Joel Casamayor, que fue medalista olímpico. Y campeón del mundo también. Así que, pues, en mi carrera tuve buenas peleas. Un recorrido perrón. Pero ahora tú eres donde tantos campeones que estamos haciendo y los que van a seguir saliendo aquí de Zaguayo. ¿Qué categoría eras tú? ¿En cuál peleabas? Me hizo a... ligero. No, a super pluma, super pluma. 130 libras. Ok, ¿y a quién admiras del boxeo ahorita actualmente? Mira, cuando todos los deportistas, todos los boxeadores que se dedican a tu carrera y tienen la dedicación de alimentarse saludablemente, de levantarse a correr, de hacer sentimientos... Disciplina. A todos tenemos que admirar, porque es una carrera muy difícil. Y no nomás por ser campeón del mundo, se merecen admiración. También a los que están luchando, o un día llegar a ser campeón del mundo, yo creo que merecen más admiración, porque para lograrle no está fácil. Aquí, mira, aquí tienes lleno de casi 100 niños. Y todos están echando ganas. Y de todos los 100, algunos están campeones, no todos. Así que esa es la dedicación que se necesita para un día llegar a ser campeón del mundo. Y sobre todo retirarlos de Andanahí haciendo travesuras, pues, ¿qué es lo más triste? Las calles son muy peligrosas ahorita. Hay mucha vagancia, mucha droga, mucha corrupción. Es triste, es triste. Y tenerlos aquí, lo mejor que se puede vender aquí para el palco de Zaguayo. Ok, platícame de tu visita a Zaguayo, ¿por qué estás aquí ahora? Pues bueno, vuelvo aquí porque tengo unos buenos amigos, buenas amistades con mi familia. Tenemos una función de boxeo este sábado 23, este sábado 23. También para invitar a toda la gente que se pueda apoyar el boxeo local. Va a haber varios profesionales locales. Emiliano Cárdenas, que es uno de ellos. También traemos un muchacho de los Estados Unidos que viene de mi gimnasio, Anthony Cuba, que los quiero presentar. Para que lo vayan conociendo. Y mucho más que van a pelear aquí. Santiago Marajas también, el Tupo, que va a estar aquí quedando. Este señor tiene unas peleas muy buenas. Va contra un argentino, así que va a ser buena la pelea. Ok, ¿algo más que quieras decir, Jera? Te invitamos a todo el sábado y ahí nos esperamos. Que vayan y apoyen a la gente de aquí a ese güey. Claro. Ahí está, chivo. Ya está. Dale. 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 Dale.